qué tal amigos muy buenos días el día de hoy les voy a mostrar cómo graduarles frenos a nuestro trailer al cabezote no le recogemos al tracto como le dicen porque es con freno de disco de pastilla entonces por ende el C automáticamente pues se graduó le vamos a recoger los frenos al trailer y estos son los rachis estos son los rachis que graduan los frenos en las campanas recuerden que para graduar frenos se gradúan a la amanecilla del reloj a la amanecilla del reloj este es el seguro metemos nuestra aseguramos y vamos a regresar un cuarto de vuelta así está bien para el otro recuerden que es a la amanecilla del reloj por qué le golpeo así porque a veces se pega entonces no deja entrar la llave metemos apretamos bien y devolvemos un cuarto de vuelta ya ahí está bien están los seguros afuera tienen que percatarse que el seguro esta cosita esta que está alrededor de él de esta del seguro perdón este el seguro hay que percatarse de que esto se devuelva porque muchas veces queda adentro entonces no hacemos nada otra vez los frenos después vuelven y se degradúan y no es el no es la lógica no es el hecho después nos quedamos sin frenos entonces por eso cada vez que vayamos a graduar frenos tenemos que percatarnos de que este seguro se devuelva que este es el que nos garantiza de que los frenos no se van a desgraduar este vamos a ver bueno vamos para atrás llegamos al troque de atrás miren miren como se encuentra el 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 racha están las campanas las bandas bombonas las nuevas y estos son los rachas lo que vamos a graduar la llave la llave es que lo que les digo es que se queda allá atrás es que le pegamos para que se regrese nuevamente a las manecillas del reloj ya saben en la dirección que van las manecillas del reloj un poquito para que se devuelva el seguro y eso es todo amigos esto es algo que muy esencial que todo operador debe conocer ya que el freno garantizar un buen frenado un frenado óptimo nos va a garantizar la vida de nosotros y las demás personas esto no es algo que no hay que dejárselo a ningún mecánico esto debe correr por cuenta de nosotros y siempre estar pendiente de esto